Música Muy buenas nakamas, que tal estáis, espero que muy bien Hoy os traigo un vídeo más de respondiendo a vuestros comentarios Y lo primero que tenéis que saber es que si este tipo de vídeo os gusta Tenéis que dejar un buen like para que traigan más vídeos de este tipo obviamente Ya sabéis que es un tipo de vídeo que a mi me gusta mucho hacer Porque es como conocernos un poco más, por así decirlo Es un ambiente un poco más personal, no suelo hablar de One Piece, teorías, torneos, etc Y nada, lo primero que tenéis que saber también es que tenéis que dejar vuestras preguntas abajo en los comentarios Para que pueda contestarlas en otro vídeo Y nada, que si queréis hacerme otro tipo de pregunta, que no sea solo de One Piece y sea más personal Tal y como he dicho, pues sois libres de hacerlo Así que nada, comencemos con la primera pregunta y nada, dejad un buen like La primera pregunta de Alexis Náñez sería ¿Cuál es tu chica favorita de One Piece? Y ¿Cuál crees que será el próximo personaje importante en morir? Veamos, mi chica favorita de One Piece, pues creo que no hay muchas dudas Creo que siempre he dicho que es Boa Hancock desde que la conocí, vamos, desde que apareció en la serie Y si no serían pues Nami o Robin, que son las que más se ven en la serie y más, buf Y las que más me pueden gustar obviamente, en todo, no solo hablando de, bueno, eso El próximo personaje importante que creo que puede morir Llevo un tiempo diciendo que Sanks seguramente, pero probablemente, o al menos para mí Antes que Sanks muera, trafagarlo El cual siempre digo que le veo muy perdido, le veo sin dirección O sea, su objetivo era dar a torretado a Flamingo y ya lo ha hecho junto a Luffy Entonces, le veo un poco perdido, no me cae mal, no quiero que muera Pero no sé por qué, pienso que puede morir Así que creo que el siguiente es morir Así, personaje importante, será lo La siguiente pregunta de Hiroki Unaki Que me dice, últimamente hay más actividad en el canal, me alegra eso Tus vídeos me parecen muy divertidos y únicos Siga así en la cama La pregunta es, no sé si te la han hecho, pero ¿Qué crees que pasaría si alguien encuentra a One Piece antes que Luffy y se convierte en el rey de los piratas? En plan, ¿Sonata se convierte en Hokage antes que Naruto? Algo así Bueno, esto le quitaría un poco la meja de la historia Yo creo que es en plan de, buf Imagínate que Kurohige llega antes que Luffy a Raftel Que es algo totalmente plausible, puede pasar Será como, después de Roger no fue Luffy Fue Kurohige, por ejemplo Que no tiene por qué ser él Quien sabe, puede haber un giro de guión y que sea cualquier otro Se ve posible que sea Kurohige, pues bueno Pero como digo, puede quitarle un poco de magia En plan, el primero es Roger, el único rey de los piratas Si el segundo en Degar a Raftel Y conseguir el One Piece es Kurohige La historia va a ser así Roger, Kurohige y Luffy seguramente Y eso mola, pero le quita algo de magia Es como, deja de ser tan especial Deja de ser algo de los buenos Es como, no sé Pero tal y como digo Puede ser algo que pase Y tu pregunta es que creo que pasaría Pues seguramente Luffy derrotara A Kurohige poco después de que Kurohige Se convierte en el rey de los piratas Y pasaría a serlo él Habiendo lo que he dicho Tres rey de los piratas en la historia Aunque, buf Puede estar bien, pero no me lo imagino de todo La siguiente pregunta De Alejandro González sería Si Usopp comería una fruta del diablo ¿Qué poder le ayudaría a completar sus sueños? ¿O cuál poder tú crees que le tocará por la fruta? Pues una buena fruta para Usopp Yo dije hace tiempo que sería buena la de Van Der Decken La de que si toca algo Pueda lanzar cualquier cosa Y golpear al enemigo a distancia Lanzándole cosas y tal y cual Lo malo es que necesitaría tocar a su enemigo Y que entonces ya Toda la gracia que tiene Usopp De que sea De su precisión Dejería de tener sentido Porque tendría la máxima precisión siempre Entonces ¿Otra que le ayudara a Usopp a protegerse? Pues yo le daría A ver, no se la daría yo Pero pienso que para su personalidad Para ayudar a cumplir su sueño Como dices tú Le hubiera venido bien una logia O sea Ser el muy cobarde Pero que gracias a su logia Por mucho del ataque Enemigos débiles Entre comillas No llegan a hacerle daño Porque es intangible y tal y cual Y gracias a las ventajas de la logia No le hacen daño Entonces Eso sería gracioso Una logia para Usopp Pero quién sabe No sé Ahora mismo no me No logro imaginar a Usopp Con una Akumonomi Lo siento También te digo que tengo un vídeo En el canal Que es sobre qué Akumonomi Tendrá los mojigoras Así que podéis echarle un vistazo La segunda pregunta Alejandro González sería ¿Qué Nakama ha ayudado más a la banda Que los demás? Sé que todos tienen un papel importante Pero quiero saber cuál ha ayudado más Pues es que Nakama yo creo que es imposible Tal y como dices tú Es un poco difícil decirlo Porque todos han tenido un papel importante O sea Usopp puedes decir que no ha hecho mucho Pero es que luego salvó a Luffy de Sugar De repente Y también hizo lo de eso Entre Rosa Un poco de todo Franky Puede parecer que pasa desapercibido Pero realmente es quien creó el barco En el que están viajando Durante tanto tiempo El Zons and Sunny O sea Todos han intervenido Todos tienen un papel importante Si quieres que te diga uno Pues ahora mismo te diría Que el más importante Hoy por hoy No con todo lo que ha hecho Sino por lo que ha hecho últimamente Sería Brook Porque Brook En la saga Big Mom Se ha sacado su Apagato sexual de hueso Y lo ha rastreado por la cara De todos los fans Y ha dicho Mirad lo que ha hecho O sea Ha conseguido el Rod Fonegrip Se ha enfrentado a un Yonko Porque sí Diciendo que lo va a hacer por Luffy O sea Brook ha hecho de todo en esta saga Y la verdad es que ha sido impresionante Entonces Por méritos Últimamente Que han hecho méritos últimamente Sería Brook En general Pues no sabría decirte Creo que todos han aportado algo Aunque parezca que no Vale Pasamos a las preguntas De Sr. Espinaco Que me pregunta ¿Qué crees que es el One Piece? Esto siempre lo he pensado Y es algo muy difícil de Teorizar y tal Imagino que es algo sobre la historia El siglo vacío Algo de eso O algo que sea Un mensaje Es algo material Tiene que ser algo material Porque lo dijo Oda Pero no sea A lo mejor un mensaje Diciendo Un mensaje de amistad Algo de eso No sé Lo típico que piensa la gente La verdad es que Estoy diciendo cosas por decir Porque no tengo idea clara De que creo que puede ser No tengo la más remota idea La verdad ¿Qué crees que pasó en el siglo vacío? Lo que se sospecha Que la raza de los D Por así decirlo La raza o la familia de los D Fue totalmente masacrada Por el gobierno mundial Y todo eso Los antiguos reinos Pero tampoco puede saberse ¿Cuál es el poder de las armas ancestrales? ¿Y cuál es su cometido? Tampoco se sabe Acá más porque Realmente las armas ancestrales Pues El poder Hemos visto que Por lo que han dicho Que pueden destrozar países ¿No? Algo así Que pueden Destruir las Que pueden destruir las enteras Y todo eso ¿Su cometido? Pues no podemos saberlo Sabemos que se crearon hace mucho tiempo Puede que también en el siglo vacío Que ahí están escondidas Todavía no hemos visto ninguna Salvo Siraosi Y que bueno Va a ser un tema muy interesante En One Piece seguramente ¿Crees que las tres cosas Estén relacionadas entre sí? Pues seguramente sí Porque tanto Tanto misterio y todo eso Tiene que ser que Tiene que estar relacionado Tiene que ser algo muy interesante Para la trama Y ojalá que llegue pronto La siguiente pregunta Es de Imanol González Gamboa Y me dice Me encantan tus vídeos Si pudieras cambiar un personaje ¿Cuál sería y cómo? Averbiar la respuesta Más aburrida del mundo Pero es la oficial Es decir Es lo que siento Y es que yo no cambiaría Nenún personaje de One Piece Yo lo que siempre he destacado De One Piece Siempre lo digo Es que cada personaje es único Cada personaje tiene su forma de hablar Su tic Por así decirlo Su manía Su... No sé Su forma de hablar Su palabra quizá Al final de la frase Su cosa Su gesto Todos los personajes de One Piece Son únicos Y la verdad es que Me hace mucha gracia eso Que todos son únicos Todos tienen su gracia No sé Yo no cambiaría ninguno Realmente Realmente no tengo Ni personaje que odie De One Piece A lo mejor tengo alguno Pero ahora mismo Ni se me ocurre Porque no odia ninguno Ni cambiaría nada Pasamos a la pregunta De Raúl Ibáñez Velda Que me pregunta Si tú estuvieras en One Piece Y pudieras elegir una fruta ¿Cuál sería? Gracias por leerme A ti gracias por hacerme la pregunta Nakama Y la verdad es que Lo he dicho muchas veces Y está claro que sería La Gomu Gomu Gracias a todo lo que hemos visto por Luffy Y si no elegiría una logia Si pudiera elegir claro Así que primero Gomu Gomu Y si no una logia Por ver como... Como sería No sé Sería muy raro La siguiente pregunta es del topero Y me dice ¿Crees que la sirena que puede ver el futuro Tiene una fruta? O Haki relacionada con su don? No Yo creo que simplemente tiene un don Para ver el futuro Por así decirlo Para hacer premoniciones Como se nos explicó Porque es una bruja Pero creo que son poderes O que simplemente son supersticiones Y no tienen nada que ver Y no son ningún poder de fruta Del diablo Y mucho menos de Haki observación Hasta el punto de ver el futuro Como a Katakuri Porque si Katakuri con lo fuerte que es Ve 10 segundos en el futuro Y la sirena puede ver Años y años adelante Pues la sirena sería Goldie Roryan entonces Así que no No creo que sea Haki Ni a Komo Nomi La siguiente pregunta es de Adatel Auriner Y me pregunta Una pregunta así curiosa ¿Qué marca de cigarros fuma Sanji? Pues se los hace el mismo La marca que fuma Sanji Lo vi en unas curiosidades por ahí En una página web Se llama King Ground Rey Tierra Para... Porque lo digo Lo tengo que decir así Porque mi inglés no es el mejor del mundo Entonces King Ground Rey Tierra Por así decirlo Y esa es la marca Simplemente Esa es la curiosidad La siguiente pregunta de Joaquín Medina es ¿Crees que un objeto puede tener dos Ako Monomi? ¿Crees que veremos un barco con una Ako Monomi? La primera pregunta Que si creo que un objeto puede tener dos Ako Monomi Diría que no Que es imposible Más que nada No porque el objeto pueda Retener todas las Ako Monomi del mundo sin explotar Sino porque cada Ako Monomi Contiene el alma de un diablo Entonces creo que no pueden juntarse dos A no ser que seas Kuruhi De alguna forma lo hagas Pero creo que un objeto No podría soportar dos Ako Monomi Por el hecho de que Aunque el objeto no tenga alma Las Ako Monomi por así decirlo Sí No es una respuesta oficial Pero es lo que se me ocurre ¿Crees que veremos un barco con Ako Monomi? Yo pensaba que el barco de Big Mom tenía Ako Monomi Porque eso de que estaba ahí Hablando y gritando Cuando se encontraron con Sanji Al salir de Dreslos Pero resulta que no Que solamente era un alma de Big Mom Dicho esto Que no tiene nada que ver Creo que podemos encontrarnos un barco con Ako Monomi Por ser una curiosidad simplemente Porque si lo pensamos Un barco con Ako Monomi Deberían hundirse en el mar A no ser que Este tratado de alguna forma Pero no lo sé La verdad No me lo imagino Creo que Si los usuarios no pueden nadar Los barcos con Ako Monomi Tampoco podrían nadar ¿No? Se hundirían No lo sé La verdad Entonces ya son como un yunque en el mar Entonces deberían de caer Porque sí Por así decirlo No lo sé Nakama Yo creo que los barcos se hundirían con Ako Monomi Pero estaría gracioso Para algún barco Al menos como curiosidad La siguiente pregunta De Mugiwara no Juan Esta es muy interesante Porque me dice Esta pregunta es algo más personal Que relacionada con One Piece ¿Sigues jugando al LOL? Conocí este canal Jugando una partida contigo Hace mucho tiempo Y desde entonces Sigo el canal por el contenido Soy AXLOT Jaja La verdad es que Si me acuerdo de ti Nakama Vi la pregunta esta Hace un mes De Mugiwara no Juan Claro Vi tu pregunta hace un mes Y quería contestarla cuanto antes Pero me tenía que esperar Para hacer el vídeo Y es verdad Me acuerdo de ti Que no sé por qué Yo a ver Yo he jugado al LOL Pero muy poco O sea Soy un paquete He jugado tres o cuatro veces Puedo llevar sin jugar A ver Tres o cuatro veces no he jugado He jugado más Pero puedo llevar sin jugar Fácilmente Dos años Casi Entonces si me acuerdo de ti Nakama Me acuerdo que estuvimos hablando Porque jugamos una partida O algo así Te dije era youtuber No te lo creías Y empezaste a seguirme y tal Y no sé Ahí estaba la curiosidad Así que si me acuerdo de ti Recuerdos para ti Donde quiera que estés Y que vaya todo bien La siguiente pregunta De Manopla XD Sería Anime o serie favorita en tu infancia Creo que debería ser Bueno no tenía una favorita Favorita Pero te voy a decir Las que había de pequeño Y eran Pokémon Digimon Dragon Ball Shinzo Que no sé si alguien la conocerá mucho Porque era un anime así Un poco extraño Que echaban en Fox Kids No sé si es muy conocido Pero Shinzo también Y básicamente eso La favorita favorita Sería yo creo que Digimon Era la que más me gustaba La siguiente pregunta es de Umots Y dice Si en un caso de que Como Oda ha planteado Cada tripulación tiene su aventura Y la de los Mugiwara Es solo una de las tantas La aventura de cual tripulación Te gustaría ver Desde sus inicios hasta su final Entonces la pregunta sería Que otra tripulación me gustaría ver Que no fuera la de los Mugiwaras La verdad es que es una pregunta Muy interesante Porque todo en One Piece Está enfocado a A la banda de Luffy Todo el rato Claro obviamente su serie Y nos tenemos que centrar En los protagonistas Pero sería muy 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 Como dices tú Muy interesante Verlo todo desde otra perspectiva O sea verlo desde otra tripulación Y tal y cual A mí personalmente Me gustaría ver Cómo funcionaba todo Dentro de la Don Quixote Family Todo visto desde Como protagonista Do Flamingo Porque es un personaje Que me gusta mucho Verle desde que era Tenryubito Ascender a Sitch Boy Kai Hacer cosas No sé Entrar en tratos con Kaido Todo eso me parecería Muy interesante Pero si no Podemos imaginar cualquier historia De por ejemplo Monkey D. Garp Aunque no estamos hablando De una tripulación Porque no es pirata Pero una historia Sobre Monkey D. Garp Una de Goldie Roger Y su tripulación Sería increíble Cualquier Nakama Cualquier historia Sobre una tripulación De One Piece Sería muy interesante Porque Oda Lo haría interesante Pero cualquiera De cualquier Yonko Cualquier Shichibukai Cualquier Supernova Estoy seguro Que estaría muy guay Y me encantaría verlo Vamos con la siguiente pregunta De Grisu Que me dice Hola Nakama ¿Desde cuándo estás viendo One Piece? O sea Desde que empezaste One Piece Que ahora que iba en emisión Un saludo Nakama Vale Esto es bastante extraño Porque no puedo recordarlo O sea Te explico Nakama Os lo voy a contar a todos Yo empecé a verlo Creo que con 15 años Me parece Estoy Sí 14 o 15 años Empecé a ver One Piece ya en serio No haberlo visto No haberlo visto de pequeño Por ahí en la tele Y hasta ahí que me sonase Y cuando yo lo empecé a ver Estaba viéndolo en español Y tal y cual No lo veía con subtítulos La verdad Y luego ya cuando terminé la serie Iba ya Cuando empecé a verlo O sea A lo mejor me tiré 9 meses para verla entera Y cuando llegó el momento De ver la semana a semana El anime Pues solo veía el anime Ver semana a semana El anime Porque no había más episodios Creo que era justo Con la guerra de Marineford O justo con el timeskip Es decir Guerra de Marineford Sí La guerra de Marineford Terminó Pues justo cuando terminó La guerra de Marineford Y eso Y el timeskip Y tal y cual Creo que es ahí justo Cuando alcancé a la serie Por así decirlo Creo que era ahí La verdad Así que espero que haya contestado Tu pregunta con eso Así que nada Nakamas Creo que esta es la última pregunta Por hoy Dejadme más preguntas En los comentarios Para traer otro vídeo Que seguro que os gusta muchísimo Y es muy interesante Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Nakamas